Hola mis amigos, ¿cómo andan? ¿todo bien? Bueno, hoy una visita diferente, vamos a hacer el informe. Sigo siendo el profe del tren, pero bueno. Hoy vinimos en búsqueda de uno de los barrios más lindos de la capital federal. Y de hecho ya estamos acá, pero no estoy solo, miren con quién estoy. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? La auténtica Prisi. ¿Cómo andas Prisi? Muy bien. Vamos a hacer una recorrida por el barrio, ¿no? Obvio. Bueno, pero ya les muestro, miren acá de fondo. El puente y el viejo puente. La autopista Buenos Aires-La Plata y el viejo transbordador que, bueno, después les voy a explicar para qué servía ese puente porque era el de los containers. ¿En serio? Claro, que dejaban todas las mercaderías en los barcos. Sí. Estamos muy cerquita del río de La Plata y acá tenemos el riachuelo, miren. El riachuelo que es la continuación del río Matanza y que desemboca acá atrás en el río de La Plata, como les dije. Y bueno, esto recién empieza, así que vamos a hacer un informazo en el día de hoy. El día no ayuda mucho, pero no importa. Ese es un detalle menor. Bueno, ahí vamos. Hasta luego. Hasta luego.